Yo quisiera tener la luna Sobre ellas las estrellas Yo quisiera tener fortuna Sobre todas las cosas bellas Yo quisiera encontrarme en tus brazos Amada mía hoy aquí en mi regazo Para así poder yo hablarte De mi vida y de mi anhelo Pero si te vas voy a llorar Voy a morirme de pena Pero si te vas oye mami voy a llorar Voy a morirme de pena Voy a morirme de pena Voy a morirme de pena No, no quiero llorar como matalena Voy a morirme de pena Pero lloraré si te vas ahí mi morena Voy a morirme de pena La rumba que traigo tiene candela Voy a morirme de pena Y yo me muero, ay de pena Voy a morirme de pena Oye mamita Por ti me despelo y muero ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué peso cuero, Eddy! ¡Qué pena! 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 Voy a morir de pena Voy a morir de pena La rumba que traigo tiene candela Voy a morir de pena Candela buena para que goce Voy a morir de pena Por mi madre por ti yo muero de pena Voy a morir de pena De pena, de pena, de pena, de pena, de pena Voy a morir de pena Voy a morir de pena